La capital de San Salvador se vistió de gala y el Teatro Nacional fue testigo principal de uno de los sucesos más importantes del cine salvadoreño. El lanzamiento dio lugar a los personajes principales, alcaldía municipal y productoras, a ser parte de una noche especial y marcada en la historia cinematográfica. La realidad es que aquí está gente que probablemente sin nuestra ayuda hubieran logrado lo mismo, pero aquí estamos nosotros para apoyarnos, para decirles, cuenten con nosotros, no solo para este gran lanzamiento. Necesitamos el apoyo, el cine necesita el apoyo de ustedes para poder sacar adelante más producciones, porque sin el público, sin el apoyo de ustedes, pues la verdad que el cine no va a existir. El largometraje escrito y dirigido por el cineasta salvadoreño Arturo Menéndez llegará a los cines este próximo 22 de octubre. Mala Crianza creo que es una película que intenta, que trata de proyectar lo que es el salvadoreño. Creo que es una historia con unos valores importantes, especialmente en los días tan traumáticos que estamos viviendo. Mala Crianza se ha convertido en el primer largometraje salvadoreño con difusión a nivel internacional. El año pasado fue proyectado en el Festival Internacional de Cine de La Habana, Cuba. De esta manera termina la noche en la capital, cerrando con broche de oro la presentación de Mala Crianza. Noticiero Hechos, Fátima Cornejo.